Esto queda en decisión de ustedes Muy buena gente de YouTube, bienvenidos a un nuevo video para el canal Estamos acá con un nuevo gameplay de Minecraft Y puede que sea el último que ya habrán visto en el título Este puede ser el último gameplay de Minecraft Y esto va a quedar en ustedes Si es que quieren que siga subiendo Minecraft o no Rubén, bájate de mi cámara que te parió, ¿qué te dije? Bueno, les paso a explicar ¿Qué carajo hay que hacer para que la serie continúe? Y no... Bueno, esto queda en manos de ustedes, ¿no? Bueno, tiene que tener el video Este video tiene que tener en menos de... Bueno, en una semana tiene que tener 10 likes 15 visitas Y 3 comentarios Es lo único que pido Si llega a tener eso Vamos a seguir con la serie Y si no, bueno Se va a terminar acá En el episodio número 10 Este no sería como un episodio Básicamente los episodios no hacía un carajo yo Vamos a tratar de mejorar Y si no, voy a tener que subir otros juegos Otros gameplays De diferentes juegos Así que bueno Esto queda en decisión de ustedes Solo pido 10 likes 15 visitas Y 3 comentarios Y listo, ya fue Seguimos con la serie Si es que os da Si no, no Y eso era básicamente lo que quería decir Este es un video corto Todos los videos son cortos Menos el de Buscando a AeroBright Que próximamente voy a hacer un video También para Para lo de AeroBright Contando un poquito Que pasó Así que bueno Vamos a dejar el gameplay Hasta acá Nos vemos hasta la próxima Si quieren que Que siga subiendo Minecraft Bueno, pues Sigan los pasos que ya dije Así que nos vemos hasta la próxima Bye Acierto de cenar a mi salud Nos vemos hasta la próxima Chao